Soy Andrea Gómez Zavaglia, directora del Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos, el CIRCA. En esta ocasión me comunico con ustedes porque me gustaría compartir la enorme alegría que nos produjo el saber que el Senado de la Nación nos había distinguido con un premio por el desarrollo de una bebida a base de quinoa. Este desarrollo surgió en el marco de un proyecto Fonarsec en el cual participamos investigadores del CIRCA y también de otras universidades como la de Quilmes, Luján y Lanús. Este consorcio que se formó realmente hizo un trabajo muy intenso, muy árduo, en el que cada miembro del consorcio aportó su experiencia que era complementaria y el resultado de ese trabajo mancomunado fue la obtención de esta bebida. Pensamos que esta bebida mejorará la situación alimentaria tanto desde el punto de vista social como productivo y también estamos contentos con este desarrollo que el año pasado obtuvo el premio Innovar en la categoría Investigaciones. Para decir que realmente es muy importante haber obtenido esta distinción porque estamos convencidos de que los investigadores tenemos que acompañar a los distintos sectores y a la difusión de la ciencia como medio para afianzar el vínculo de la investigación con la sociedad en su conjunto.